Métete, métete. Mamá, no vamos a ir con mis hermanos, por doña... Mejor que no estén, por el mal ejemplo que les das. ¿Pero por qué? No, mamá. No, mamá, no. No, mamá, no, por favor. ¡Cállate! ¡No, mamá! ¡Nunca me imagino tener una guerra! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Cállate! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Máppito a ser!